Estamos en contacto con el doctor Rodolfo Rosselli de la Regional Santa Fe, del Ministerio de Salud. Rodolfo, ¿cómo le va? Andrés Batistela de Agencia de Arf, lo saluda, gracias por atender a vos. Buen día, Andrés. Muy bien. La última vez que charlamos, Rodolfo, allá antes de Navidad, ¿no? Un par de días antes, en torno a las precauciones que había que tener, y además usted mismo nos decía que por suerte había un lento pero persistente descenso de casos en la ciudad de Santa Fe particularmente. Esto, por lo que uno ve en los últimos días, se ha revertido, ¿no? Totalmente. Se revirtió la curva. En estos momentos hay claramente una curva ascendente en cuanto al número de casos. Y bastante, bastante acelerado además. Y lo que es preocupante es que parecería ser que no es solamente por una cuestión circunstancial, circunstancial vinculado a esta situación de las reuniones sociales con el de las fiestas, sino que podríamos estar en el comienzo de lo que se habla como la segunda ola. ¿No es solo por las reuniones que hubo, digo, el 24 y el 31, o también podemos explicarlo por esa situación, Rodolfo? Buena parte, seguramente, se explica por la inconducta social de estas reuniones sociales multitudinarias, bajo acatamiento a las medidas de cuidado y control, sino que no sería raro que empecemos a ingresar en esto que se conoce como la segunda ola. Bueno, ya se conocen algunas restricciones que habrá a partir del lunes, acaban de confirmar desde el gobierno provincial, restricción a la circulación nocturna en horarios desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. ¿Por qué es importante esto, Rodolfo? Porque hay gente que a mí me comenta, me dice, bueno, el virus no circula de 11 a 5 solamente. ¿Para qué sirve esto? En primer lugar, te digo, no es solo una restricción, perdón, no es solo una restricción, es un paro absoluto del tránsito. Queremos detener la circulación y el tránsito en ese horario, fundamentalmente porque está vinculado a los accidentes, al consumo de alcohol, al viento de la gente joven que circula a esa hora, y que además de los accidentes, del consumo de alcohol, de los nervios heridos, está la transmisión, porque es la gente de este sector joven que exporta el virus, en un doble objetivo. Y además se ha visto que estas medidas que se utilizaron en otras localidades han mostrado una baja considerable en el número de casos en estas ciudades. Así que, pero ya te digo, tiene que ser una... La idea es de tener cero la circulación. Claro, a partir de las 11 de la noche eso está confirmado. Sí, sí, sí. Bueno, en esa hora, ya te digo, porque, ¿qué pasa? En estos momentos tenemos un alto porcentaje de ocupación de camas hospitalarias, pero esas camas hospitalarias están ocupadas fundamentalmente por problemáticas no COVID, fundamentalmente, como te decía, accidentes de tránsito, heridos, heridos, heridos de arma blanca, heridos de fuego, diferentes índoles, porque en realidad la internación COVID en este momento, en la mayoría de los hospitales en nuestras ciudades, entre un 25 y un 40%. Claro. Y el resto, tanto, es no COVID, ¿no? Claro. ¿Qué han charlado que se puede llegar a hacer en torno a también imágenes que hemos visto en los últimos días, Rodolfo, en las playas de Santa Fe? Más allá de que es al aire libre, digo, si hay 200 personas en la costanera este, por ejemplo, es inevitable que haya contagios. ¿Se va a trabajar en esto también? Sí, 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 sí. Ustedes han visto, como ustedes, un conocimiento de la reunión que tuvo la Ministra con el Intendente de la Ciudad de Santa Fe. Uno de los temas que se tomó fundamentalmente es la actividad en las playas. Nosotros vamos a colaborar junto con la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, desde Salud, ¿no es cierto?, en una intervención muy parecida a lo que hacíamos con la Borda Salud. Vamos a tener personal para hacer acciones fundamentalmente de información y también vamos a hacer testeos del test de anosmia. y, bueno, lógicamente que ya esto más corresponde a la Municipalidad, las acciones de control, de disuasión, de dispersión, para que la gente use los barrijos, que no comparta los mates, que estén en las distancias correspondientes. Pero en lo que hace a Salud, a nosotros concretamente, va a haber personal de Salud, fundamentalmente, dando información de todo tipo de información de pruebas de Salud, incluyo de las vacunas, y haciendo las pruebas de anosmia. Claro. Volviendo al tema de la restricción nocturna, esto va a durar dos semanas, pero ¿ya hay algún tipo de idea de qué hacer si dentro de dos semanas seguimos con la misma cantidad de contagios? ¿Se ha hablado de alguna alternativa que sea un poco más estricta, más dura? No, en ese sentido no te puedo decir, no conozco, si se habló, esto son medidas, no sé si lo que se llama el Gobierno Nacional, el Provincial, la Comisión de Salud, pero, lógicamente, en 15 días se va a evaluar si realmente esto dio resultado si uno comienza a ver un descenso en el número de casos, que es el objetivo, obviamente, de estas medidas, y en caso de que no se logre eso, bueno, se tendrán que evaluar, a lo mejor, otras estrategias. El tema gastronómico, no sé si particularmente a usted se lo debo preguntar, pero ¿se ha hablado de a qué hora tiene que terminar? No, no, eso no te lo puedo decir, eso desconozco, si se habló, no lo crees, tengo entendido de que el Intendente iba a tener una reunión con el sector gastronómico para conversar y planificar esa cuestión, pero seguramente esto sí es una pregunta para el Intendente. Claro. Bueno, para cerrar con algo positivo, ¿cómo viene la campaña de vacunación, Rodolfo? Bueno, esto viene muy bien, hay una importante adhesión, en este momento estamos solamente con el personal de salud, hemos intensificado la actividad, y además estamos recibiendo consultas de mucha gente de la población que está interesada en ser vacunada, nos está hablando de que va a haber una amplia aceptación que le adhesiona a la vacunación. Rodolfo Rosselli, le agradecemos por su tiempo con la agencia de Noticias DERPY, la seguimos pronto, gracias. Bueno Andrés, un abrazo, gracias. Un abrazo, chau, chau.